Y venimos llegando Los de la sabrosura Y los gorditos con melones ¡Juego están guerrados! Venimos con todos, venimos contentos A vivir la vida, porque en ese momento Que a la cara abría, se encuentra de ambiente Porque así lo baila, ahorita mi gente Suena la guitarra, y suenan las congas El rindo que prende, se canta pa' ahora Vuelvo el canguerrero, se encuentra de ambiente Porque así lo baila, ahorita mi gente ¡Audiosistemas Hernández! Y lo baila la morena, y lo baila la güerita Los gorditos con melones, su rechera traen ahorita Y lo baila la morena, y lo baila la güerita Los gorditos con melones, su rechera traen ahorita Venimos con todos, venimos contentos A vivir la vida, porque en ese momento Que a la cara abría, se encuentra de ambiente Porque así lo baila, ahorita mi gente Suena la guitarra, y suenan las congas Y el rindo que prende, se canta pa' ahora Vuelvo el canguerrero, se encuentra de ambiente Porque así lo baila, ahorita mi gente Para mi niña, Nadia Sánchez y Barra Y la familia Ibarra Carmona Y lo baila la morena, y lo baila la güerita Los gorditos con melones, su rechera traen ahorita Y lo baila la morena, y lo baila la güerita Los gorditos con melones, su rechera traen ahorita DJ Master, en Carolina del Norte Hoy es Octavio Vargas, hasta Guasarca Guerrero Y este es el San Carrecho Pablo Reyes Hasta Igualapa Guerrero Para nuestro amigo, Aldo García Y la página, la chupa rosa, y que hay en Oaxaca Estas congas, primo y mañao Libre F cleansing Para nuestro amigo, Aldo García Entre traen ahorita, porque adoraná esté la franja Espada courta, porque allito, porque hay en Oaxaca Es que están暗ita, muy gorditos con melones, su rechera traen ahorita